Hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su padre y su familia, con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y, en muchos casos, incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano, que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Amén. Amén. Amén.